El libro Huellas de Luz es una recopilación de relatos, como el propio subtítulo indica. El libro Huellas de Luz consiste en 10 huellas a modo de capítulos y cuesta de 70 relatos que transmiten valores y forma de pensar en cuanto a la vida en general, a mis aficiones, a mis pasiones y transmite optimismo, esperanza y como dice el círculo Luz. La ilusión de vivir es llorar y es reír, es un guiño de suerte en el alma. Me costó mucho conseguir encontrar editorial, por la situación actualmente del mercado, que por el final lo hemos conseguido. Me siento a poner a mí, mi primer niño, mi padre primerito. La ilusión de vivir es cumplir cada sueño y tocar tu piel con mis dedos. La ilusión de vivir es saltar siempre el vuelo por encima de los malos momentos.